Pues, ¿de qué hablaremos? Yo quiero recomendarles una revista que ha perdido la esencia que tenía, ¿no? La garra. Pero el día de ayer publicaron un reportaje interesantísimo firmado por Carlos Ravelo. Ayer la revista Proceso entrevistó y presentó fotografías de 100 millones de pesos, ¿no? No, este, 10, ¿verdad? Sí, es solo 10. 10 millones de pesos. Presentó a los dos policías que anda buscando la Procuraduría General de la República y por los que ofreció en cada cabeza 5 millones de pesos. Pero los defendieron al principio. Después los acusaron y luego los volvieron a defender diciendo que no los criminalizaran. El caso es que eran los señalados como asesinos de tres policías, tres de sus compañeros en el aeropuerto en una balacera. Y esto, pues, fue una conmoción total. Mira, dos de esos tres, porque el otro no aparece, creo que era el jefe de turno, pero dos de esos tres policías disqueprófugos involucrados en un tiroteo en que murieron tres agentes de la misma corporación en el aeropuerto, dijeron, llamaron a la revista, que les mandaran un reportero. Y ahí soltaron todo de su ronco pecho y que no quieren entregarse ahorita porque sabrían que la influencia que tienen todavía sus jefes a los que acusan de narcotraficantes podría costarles la vida mientras están detenidos. ¿Que qué van a hacer? Van a esperar a que este gobierno termine para que haya cambios entre los mandos de su grupo y que si se entregan lo van a hacer con el ejército que es en el único que confían. El semanario en su edición de ayer presenta incluso con heridas de bala a Daniel Cruz García y Seferino Morales Franco y dicen que nada que ellos no eran investigados por vínculos con el narcotráfico que los verdaderos narcotraficantes son sus jefes y algunos de sus compañeros como cómplices durante el tiroteo Cruz García Morales Franco y Bogart Felipe Lugo León se encuentran prófugos y desde su refugio dijeron que se conocían vivían juntos y que su sueldo de 11 mil pesos mensuales lo invertían en gastos el lugar en donde en donde pernoctaban contactaron a proceso y dieron su versión de los hechos el reportaje firmado por Ricardo Ravelo dice que están dispuestos a entregarse pero no ahora sino hasta que termine el actual gobierno que concluye el primero de diciembre próximo actualmente no tenemos ninguna garantía ni creemos que vayamos a tener un justo juicio y que la policía no los va a encontrar porque si los haya los va a matar si se entregan será a el ejército nacional mexicano los policías fugitivos aseguraron que actuaron bajo amenazas de otros agentes para que se metieran en el narcotráfico en particular su jefe inmediato así como el jefe de la policía federal en el aeropuerto Cruz García indicó que el 25 de junio fueron interceptados por tres de sus compañeros quienes les exigieron que le entraran a la red de narco yo les dije que no y que los iba a denunciar y ahí fue donde se volvió la balacera primero discusión y luego balacera oye cuando dicen la cantidad de tiros que soltaron te quedas asombrado de que no haya habido más muertos y ellos casi indemnes son las armas automáticas que echan más de pues más de una bala por segundo imagínate pues sí incluso la ráfaga si acaso este traes de ese tipo bueno en concreto señalaron a Luis Cárdenas Palomino este que tiene un muy alto puesto y que cada que detienen a alguien lo presenta él muy elegante lleno de entorchados uniforme joven y muy apantallador pues ese está señalado por estos Luis Cárdenas Palomino de ser el principal protector del narco en la terminal aérea recordaremos que fue Aguilar Palomino el que dio la información sobre la la acusación contra estos señores a los que ahora no quieren que se criminalice aunque los vimos matar a sus compañeros verdad y Cárdenas Palomino dice como llegaba la droga donde la depositaban quien la recogía tenía toda la información y entonces es obvio que el señor estaba metido tenía toda la información y siendo el responsable no hacía nada pues fíjate nada más el aeropuerto principal de la ciudad de México paso obligado de vuelos internacionales procedentes de todos los países no solo de México y metidos los que tenían la obligación de vigilar en el negocio yo no sé si nos escucharon los policías profugos o realmente no quieren ver las autoridades lo que nosotros vimos con un paso adelante aquí se mencionó que era imposible un operativo con tres personas aquí se mencionó que era imposible que las cámaras permanecieran fijas en la zona de comida a esa hora o durante cualquier de todo el día por la actividad que hay aquí se mencionó como se cortaron algunos espacios de esa cámara donde solo una cámara se tenía el registro y que en la zona de los baños que si hay cámaras porque quien ha ido a la terminal 2 se da cuenta que si hay cámaras no estaban en ese momento trabajando todo esto en un momento también lo señalan estos hombres que definitivamente le dieron el campanazo a proceso con esta exclusiva y que una vez más valientemente pero se desoporten su saga ahí de amenazas se atreve a sacarlo y a proporcionar la entrevista tal cual y ellos dicen no había ningún operativo es mentira a la voz de alerta llegan 10 compañeros nosotros íbamos a desayunar estábamos saliendo del turno y refieren también que ya estaban hartos de la prisión cuantas veces se cruzaban con ellos y aquí también se dijo bueno eso dice la autoridad pero y que tal si fue del otro lado y tú lo mencionaste y que tal si fue al revés y que tal si a los que mataron eran los que estaban con la droga todo eso se mencionó aquí por lo que resulta rarísimo que un hombre con la posición de Cárdenas Palomino no tenga la capacidad de lo su gente su grupo de inteligencia de que todo esto tarde o temprano se iba a analizar aunque se dijo recién los hechos recién los hechos aquí se comentó en un breve análisis que se hizo es absurdo que un hombre que porta un uniforme con tantos emblemas tantos reconocimientos que me recuerda a Durazo de todo a todo pero con 30 años menos no tenga la capacidad de anticipar y planear que el golpe va a venir por ahí en un análisis crítico nada más no necesita ser ni detectiva ni genio un análisis crítico de acuerdo a los elementos que te dan pero no el señor no vio eso y ya ha denunciado la DEA entre otros que el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los agujeros más grandes por donde pasa la droga por México y menciona directamente al director quiere decir que ahí hay toda una organización muy cercana a las más elevadas esferas del poder donde se aprovecha eso y Cárdenas Palomino se va a esperar o ya agarró el primer avión con sus papeles en orden están muy cuidados todos toda la jerarquía está muy muy bien resguardada hay algo que entre los mafiosos de la policía se conoce como lealtad por un lado y algo más importante que se llama salpique y un señor de ese nivel desde luego no puede estar solo tiene que además Cárdenas Palomino se ha mantenido durante algunas administraciones en muy buena posición lo que quiere decir que el tipo está muy bien relacionado con sus jefes pues sí pero hay tres muertos y hay una cantidad pues que todavía se puede calcular solamente de enormes cargamentos y gran cantidad de dinero lo que quiere decir